Bienvenidos a la aventura de pesca, yo soy Chis y esto es pesca time, vamos a darle. Dale, dale Teso, pinche Mario. Como ven, ya vine de pesca, se lo prometí hoy deuda, nos gusta la pesca, miren como se hace el río ahorita, a ver si se nota, un poquito ya. Está algo lluvioso, nubladón, como ven, pero es hora de venir a pescar y andar agarrando unos buenos pescaditos. Esperemos que cachemos unos buenos bagres, o lo que caiga, para comer algo de pescado. Pero como ven, ando solito, ando con el neighbor aquí, ahí anda, güey. Tengamos nosotros solos porque está fresco. Está a unos 50 grados. Pero ahora si les gusta este video, ponganlo en los comentarios, para seguir haciendo videos de pesca y de nadar y de aventuras. Entonces, voy a andar aquí un buen rato, hasta que me moje, hasta que se diga. Y es hora de irnos. Pero, como estuvimos en cuarentena y no podíamos salir, ya me vine a pescar. Ya casi llegamos al SPAC, por donde me gusta siempre pescar, aunque siempre he arrancado un pescado. Ya le he puesto los lentes de pesca. Creo que ya me he perdido, no, aquí está. Este es el lugar donde siempre bajamos, siempre hay mucho cuidado para bajar aquí. Mucho cuidado, porque es bien peligroso la bajadita esta. Y ahí está despacio, esperamos que no haya nadie estando ahí. Porque la distancia social es buena siempre. No me he perdido nadie. Pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno baja por aquí estas piernas. Burro de palos ahorita, y porque está mojadito. Nada más. A ver si no me la parto ahorita. Aquí voy. Pero siempre hay que dejárselo, en lo que se pueda. Ya que vamos en primavera, ya así se miran los arbolitos ya verguecitos. No, no están ahí. Pero siempre. Cuidado. Con precaución. Agua. Ahí voy. Te voy a ayudar a bajar cosas. Estamos en cañas. Mira cómo se miran. Oh, shit. Bien. Está bien, muchachos. Madre. Hay muchas hojas también. Hay que bajarse con mucho cuidado. Mucho cuidado. Oh, shit. Pero es un buen lugar para venir a pescar. Oh, la guata azulita, a verguecita. A ver si vemos pescados buenos. Siempre que alguien te saca su licencia de pescar. Siempre que alguien te saca su licencia de pescar. No se va a ir allá. 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 A ver si vemos pescados. Se me da bien el río. Se ve que está bien. No como he crecido. Miren, hay que tener pescaditos. Y más, pues, lo voy a llevar allí. Pero vamos a empezar con la pesca. empieza la pesca ahora como ven estamos esperando vamos a estar pescando con higo de pollo y lombriz viva y ahora toca esperar un tantito a ver que caiga que muerda y esperamos que tengamos unas buenas capturas una buena aventura aquí como ven lo malo que el agua está bien frío así no se me meto a nadar un ratito como ven estamos esperando que haya una captura ya miré uno por aquí pasar si se puede ver por ahí aquí vamos a estar esperemos que tengamos una buena captura y buena pesca cuando agarre uno les enseño creo que ya murieron una vamos a ver si agarre algo aquí oh traigo algo ah un chiquito bien agarre un charadito yo ya agarre algo bien acabo agarre algo pequeño algo o nada pues ya que es una rock best creo ese se llama o como como llaman ustedes ya ya llevo uno ya llevo el segundo pescado ahorita lo voy a sacar miren muchachos ya llevo el segundo te voy para el segundo no se que sea pero se mira grande a una carpa una carpa retro no se como le llaman en otros lugares oh suckers no se como le llaman mirad aquí otro no quería que se fuera pero yo lo voy a ver no 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 Como la vemos que es el segundo Pues aquí va la segunda pesca, me la voy a llevar a ver como la cocino Muchachos, miren ya saqué otra, este es un poco más grande, ya me lo voy a llevar Vamos aquí pescando, mojarrita pequeña pero es para probar algo bueno Ya va para comer algo, miren Vamos a arreglar después mi sed Quiero que ya arregle otro man Oh se me fue Se me fue muchachos, se me fue Se me fue, se me fue Aquí el vecino no ha agarrado ni nada, saben por qué Pues si la pasa así no se juega más ahí descarreglando la caña No arregla nada Yo ya voy para el tercero, segundo que saqué El primero tan pequeño, el segundo está más o menos Buena pesca Como ves, tuve que cambiar de cámara Tuve que poner el gopro Porque se volvió a cargar el celular No miren la cámara Pero que vengamos aquí y pesca Vamos a tener paciencia Llevo algo No hay prisa Aquí están las cañas El paisaje, el paisaje siempre va a estar lo bonito Voy a venir a nadar aquí para que vean que bonito este lugar Pero ya no estamos muriendo Vamos Vamos, que está tranquilo Ahí hay varios, voy a mirar Que no, no quieren morrer Y aquí vamos a estar un rato más pescando hasta las 5 o 6 Y ahí ya nos vamos para la casa Vamos, que está bien 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 La primera batería Ya tampoco es un carácter El top wrong El que no importa El que no hay batería No olvides subirte Y ya es un comentario Y ya es un comentario Y ya es un comentario Esto es un comentario Ya para terminar el día Muchachos Ya para terminar el día Pasamos a No me está patrocinando Pero si me patrocinó Y ya chido A comer algo Porque me dice Pero soy ya frío No hay otra cosa mejor Que comer algo El top wrong No hay Aquí está el que en el vecino En el igual Y aquí está el que en el vecino Y aquí está el que en el vecino Y aquí está el que en el vecino Ahora B nuts Pongan Like Suscribete Okay Nos vemos alla proxima Atعة A brem Verás Para cuidar Trim Dos Dos Buenas Dos checkout Gracias por ver el video.